Perdón Señor Por el pecado del mundo, Padre ten piedad Por tanta desigualdad en la repartición del paz Y por nuestra indiferencia, Padre ten piedad Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni ahogar Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar